Bueno, buenas tardes chavos, vamos a ver como poder sacar algunos cálculos de número de número masico número atómico y como poder sacar también los neutrones de un elemento por decir, vamos a tomar un elemento cualquiera y quiero saber cuantos neutrones tiene el silicio, bueno entonces vamos con su el símbolo del elemento que es el silicio me dice que z porque yo sé que z es igual a ese numerito grande que está en la esquina tiene z es igual a 14 entonces ya que vimos la teoría, pues sabemos que hay diferentes fórmulas podemos sacar a es igual a z que es el número atómico más el número de neutrones podemos poner esto o que se les quieran como ustedes se les facilite y quiero saber pues cuantos protones tiene esa es mi duda cuantos electrones tiene y lo más y lo más y lo más complejo de hacer es sacar el número de neutrones entonces aquí yo tengo que aplicar los conceptos que yo sé yo sé que ese elemento es neutro y quieres si me acuerdo de z z me dice que z es el número de protones quiere decir que p es igual a z entonces por lo tanto es igual tiene 14 protones pero también yo sé que si ese compuesto tiene 14 cargas positivas debe tener las mismas cargas negativas por lo tanto esto también es igual a los electrones entonces quiere decir que tiene o este compuesto tiene 14 protones y 14 electrones esto es lo más sencillo de sacar ahora los neutrones bueno me voy a mi tabla periódica es un dato que tengo que sacar de tabla periódica y de tabla periódica me dice que la masa el número másico del átomo del átomo de silicio es 28.08 entonces lo vamos a cerrar en 28 quiere decir que tiene 28 otro dato que me da mi tabla periódica ahora ya que tengo eso pues ahora si puedo sacar mis neutrones tengo que hacer un despeje yo sé que mi fórmula es el número ya lo tengo el número la masa atómica el número másico ya lo tengo ya lo tengo el número de z ya me lo dieron porque lo saqué en la tabla periódica y entonces necesito esto tengo que despejar este está sumando está estorbando está sumando pasa con signo contrario entonces va restando quiere decir que los neutrones es igual a la masa atómica o el número másico menos la cantidad de protones protones ahora lo único que tengo que hacer o lo único que tengo que generar es sustituir esos valores y entonces lo sustituyo n es igual a a ¿cuánto vale a? a vale 28 28 menos z ¿cuánto vale? menos 14 quiere decir que los neutrones son 28 menos 14 es igual a 14 quiere decir que este es un compuesto que tiene 14 protones 14 electrones y 14 neutrones y así es como van a resolver de acuerdo a los datos que les den en la tabla y es muy sencillo simplemente acordarse de estos conceptos de que los protones es igual al número atómico pero también el número atómico es igual a la cantidad de electrones y hacer los despejes que tengan que hacer pero les haya este rápidamente la parte de ver como se hacen los cálculos para que ustedes lo puedan hacer hacia atrás las 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 la